Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con. Dieciocho horas cincuenta y cinco minutos, hacemos contacto este momento con el abogado Ismael Quintana, abogado constitucionalista, para hablar sobre esta acción de protección presentada por Iván Saquicela, para revertir los defectos de la suspensión de la que fuera objeto por parte del consejo de la judicatura. Doctor Quintana, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Hola, Fausto, buenas noches, un abrazo a la distancia, y un saludo para quienes nos escuchan a través de FM Mundo. Gracias, y bueno, yo creo que lo primero que hay que preguntar y lo que suena ya en el ambiente desde hace ya varias semanas, y lo ha denunciado el presidente suspendido en funciones, Iván Saquicela, ¿Hay o no una metida de mano en la justicia? La pregunta realmente no es esa, yo creo que es evidente, ¿No? Hay una intención de tratar de trastocar nuevamente la la independencia judicial acá en el país, en este caso a través de de dos cuestiones básicas, la primera por parte del consejo de participación ciudadana respecto de la omisión ya de tres meses de no designar al reemplazante de la expresidente del consejo de la judicatura de la terna que precisamente envió hace un tiempo ya el el presidente de la corte nacional de justicia y lo otro que es precisamente esta esta respuesta o esta remitida que le ha dado el consejo de parte del consejo de la judicatura a Iván Saquicela tras haberse atrevido a denunciar esta esta omisión del consejo de participación ciudadana, entonces claro, el el consejo de la judicatura le responde con esta suspensión en el cargo, entonces a todas luces hay una metida de mano en la justicia, hay alguien que quiere insistir en la permanencia irregular de Fausto Murillo, una persona que además leí ayer un tuit suyo, una persona a la cual el ministerio del trabajo le ha ratificado un impedimento legal para desempeñar función pública, y hay alguien que quiere sostener a esa persona en estas condiciones, entonces metida la mano a la justicia, hay en una versión dos punto cero, lo podríamos decir, o tres o cuatro punto cero, si es que volvemos a a otras épocas antes del gobierno de Correa, la gran pregunta es, ¿Quién le quiere meter la mano a la justicia en esta ocasión? Ha dicho Iván Saquicela, y a propósito de la sanción que recibió de los noventa días de suspensión, fue una sanción decidida por dos vocales dentro del consejo de la judicatura, casualmente Fausto Murillo, y Juan José Murillo, quienes han sido de alguna forma señalados por Iván Saquicela como responsables de esta supuesta metida de mano a la justicia, a la par, Murillo ha respondido en estas últimas horas, lo hizo precisamente en Notimundo al día, y ha dicho que todo el trabajo se realiza con normalidad en la función judicial, y él no considera que hay crisis en el sector justicia, yo creo que solo Murillo no la ve. A ver, efectivamente, yo creo que la función judicial está atravesando una crisis eh tremenda, no es normal que haya un choque entre el órgano administrativo que es el consejo de la judicatura, y el más alto órgano de la justicia ordinaria, que es la Corte Nacional de Justicia, es decir, en la historia del país no hemos visto un consejo de la judicatura, al menos no obviamente desde su creación en la reforma constitucional del año noventa y dos, que haya suspendido en el ejercicio de funciones a un presidente de la de la más alta corte de justicia del país, en las condiciones tan burdas y grotescas en las cuales además ha procedido el consejo de la judicatura, desoyendo dos al menos precedentes expresos de la corte constitucional, en los cuales básicamente se requiere que previo a iniciar el expediente disciplinario por dolo, o negligencia manifiesta o error inexcusable, se exija la declaración judicial previa para abrir el sumario disciplinario, esas condiciones no se dan, y adicionalmente a eso, lo sorprendente es lo que usted señala, Fausto, que se presenta una denuncia el diecinueve de mayo por un ciudadano huamán, me parece que es el apellido, por negligencia manifiesta, y en menos de veinticuatro horas, el pleno del consejo de la judicatura decide sesionar en una sesión además donde asisten tres de sus cuatro integrantes, aunque en realidad el pleno del consejo debería estar integrado por cinco vocales, y de entre esos tres integrantes con los votos de dos, es decir, con simple mayoría, se decide la suspensión del presidente de la corte nacional de justicia, claro, muchos dirán, el código orgánico, la función judicial permite eso, efectivamente, las decisiones del pleno se toman con simple mayoría, pero creo yo que si se denunció un tema tan complicado como es la supuesta negligencia manifiesta en el caso de la extradición de Rafael Correa, previo a tomar la decisión que ha tomado el consejo de la judicatura, si debía, pues, por lo menos revisarse el expediente de extradición, y hoy una de las cosas que quedó clara en la audiencia de acción de protección fue esa, precisamente, que el consejo de la judicatura jamás siquiera se tomó la molestia de revisar el expediente de extradición, y el expediente del proceso sobornos, más de tres mil fojas, para en menos de veinticuatro horas tomar la decisión arbitraria de suspender de ese modo irregular, sin cumplir con las condiciones constitucionales fijadas por la corte constitucional, para suspender preventivamente al presidente de la corte nacional, e iniciar el sumario administrativo en su contra, así que crisis en la función judicial hay, y me parece que solamente un ciego, un necio, o un corrupto no la va a poder querer ver, ¿No? Ahora, este, algunos datos que, y algunos hechos que han ocurrido durante estas últimas horas y semanas, esta última semana, principalmente, primero, la suspensión del presidente de la corte nacional de justicia, por noventa días, en las condiciones que ya hemos mencionado, más allá de la legalidad, también se ha cuestionado la legitimidad de esta decisión por parte del consejo de la judicatura, de inmediato se se ha procedido también con la remoción del cargo del director del consejo de la judicatura en Azuay, casualmente la provincia en la cual se revisaba esta acción de protección, han dicho que no tiene nada que ver lo uno con otro, sin embargo, lo remueven por no haber investigado, o por no haber encontrado razón para investigar a los jueces que respaldaron públicamente a Iván Saquicela, esta investigación también fue dispuesta por parte del consejo de la judicatura, son hechos que han ocurrido un poco de forma sucesiva, y ahí pues, como dice, como dice la canción, destino o casualidad. Yo creo que en esta crisis no no hay casualidades, ¿no? Todo se ha ido dando de una manera tan burda porque el consejo de la judicatura a veces pudiendo hacer las cosas bien, prefiere ir por la vía irregular, por la vía arbitraria, y toma esta clase de decisiones, ¿no? Primero, esta esta retaliación contra el presidente de la corte nacional a través del inicio irregular, insisto, de este sumario disciplinario, con una suspensión provisional tomada de manera apresurada, sin cumplir con los precedentes de la corte constitucional en esta materia, y adicionalmente lo que usted señala, es decir, la pretensión inicial que entiendo al menos y ha sido este dejada sin efecto, de disponer a los directores provinciales el inicio de investigaciones inmediatas, decía el director general del consejo de la judicatura, para analizar si esta declaración pública que hicieron en días pasados los los presidentes de las cortes provinciales en respaldo al al presidente de la corte nacional se dio en horas laborables y por lo tanto buscar, ¿no? De alguna manera la forma de tratar de forzar el inicio de sumarios disciplinarios también contra los presidentes de las cortes provinciales. Entonces, es la forma tan burda y tan grosera bajo la cual el consejo de la judicatura excede los límites jurisprudenciales y constitucionales de la posibilidad de ejercer su potestad disciplinaria. Digamos, nadie está acá discutiendo que el consejo, la judicatura goza constitucional y legalmente de la posibilidad de disciplinar, de sancionar administrativamente a todos los jueces, incluyendo a los jueces de la corte nacional, cuando se cometen infracciones administrativas tipificadas en el código de la función judicial. Lo que se está cuestionando en estos casos, usted señala, que yo comparto, es que el la potestad disciplinaria se está ejerciendo de un modo que la constitución, que la propia ley, que el propio reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria que ha dictado el mismo consejo de la judicatura, y los precedentes de la corte constitucional, no permiten, y por esa razón, pues, hay que acudir al sistema de justicia constitucional para tratar de frenar este abuso del poder, porque además acá, una cosa que a mí me preocupa es, francamente, quienes van a pretender beneficiarse, por ejemplo, de esta suspensión provisional del presidente de la corte nacional, obviamente, el 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 sentenciado, el expresidente Rafael Correa, que indicará que esta suspensión de Saquicela significa una presión o una injerencia de orden político, y lo indicará en el en el ámbito internacional, indicando que, o señalando que, esta es una presión política al órgano jurisdiccional para acelerar el proceso de extracción, y todos sabemos que eso tratará de ser aprovechado para indicar que acá en Ecuador no hay una persecución de orden judicial, sino una persecución de orden político. Entonces, realmente, ¿a quién quiere beneficiar el señor Murillo y el señor Murillo? Con la toma de esta decisión es la gran pregunta que todos nos nos hacemos, ¿no? Murillo, claro, entre paréntesis, también exfuncionario en la época del correísmo. No obstante, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también ha dicho, Hernán Ulloa nos ha dicho en en aquí en Notimundo Estelar, que ellos esperaban, esperaban, para resolver sobre la terna, una resolución de la Corte Constitucional respecto de Álvaro Román. No obstante, el Consejo de la Judicatura, de momento, se mantiene con Fausto Murillo a la cabeza. ¿Hay alguna suerte, o se podría interpretar como una suerte de de acuerdo entre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el Consejo de la Judicatura para que nos dejen con Fausto Murillo para rato, hasta el dos mil veinticinco? Indiscutiblemente hay un acuerdo entre estos dos organismos, aunque no lo vayan a reconocer, de hecho, no lo reconocerán jamás, pero es obvio que si después de tres meses que Saquicela presentó la terna y el Consejo de Participación Ciudadana no ha hecho lo que disponen los artículos ciento setenta y nueve y doscientos ocho número once de la constitución, que es básicamente recibir la terna, verificar si se cumplen los requisitos de acceso al cargo, y designar al reemplazo de Maldonado de entre los integrantes de esa terna, significa que ellos tienen la pretensión, y lo voy a decir sin ambajes, de mantener irregularmente a Fausto Murillo en la presidencia del Consejo de la Judicatura. Recordemos que Fausto Murillo lo único que pudo podía asumir es bajo la figura de un encargo, de una una presidencia interina, temporal, ¿Hasta cuándo? Hasta que el Consejo de Participación Ciudadana designe al reemplazo definitivo de María del Carmen Maldonado. Claro, ahora el gran pretexto es que hay de por medio una acción extraordinaria de protección que ha presentado en días pasados, quien pretende también la presidencia del Consejo de la Judicatura, el señor Álvaro Román. El problema es que si tomamos la 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 idea de Hernán Gulloa y esperamos los cinco, seis, siete, y hasta ocho, nueve años, que se demora la Corte Constitucional en términos generales en resolver una acción extraordinaria de protección, Fausto, en ese periodo ya no solo que cambiamos este Consejo de la Judicatura, sino que cambiamos uno o dos consejos de la Judicatura. Entonces, francamente, creo yo que el Consejo de Participación Ciudadana, al igual que el Consejo de la Judicatura, pues están obrando con un cálculo político enorme y están esperando a ver qué pasa, es decir, seguimos intentando que todos los conflictos de índole políticos o de índole jurídica sean resueltos por la Corte Constitucional, como si la Corte Constitucional tuviese la 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 varita mágica de solucionar cuestiones que son diáfanas. El ciento setenta y nueve de la Constitución es claro, el Consejo de la Judicatura, entre otros, debe estar integrado por un vocal que además lo debe presidir y que debe provenir de la terna de delegados de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, es decir, en esto no hay mayor vuelta que darle maldonado renuncio y debía producirse el reemplazo. Álvaro Román no puede asumir la presidencia de ese de ese órgano porque Álvaro Román fue delegado de la Fiscalía General del Estado y por lo tanto una una integración en esas condiciones sería una integración inconstitucional y eso es lo que hay que evitar, ¿No? La acción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en el caso de lo que ha mencionado Hernán Ulloa que esperan la resolución de la Corte Constitucional debería ir por cuerdas separadas porque no creo que tenga precedente esto de de forma de por decirlo de esta forma y comedida esperar que resuelva la Corte Constitucional para resolver el tema de la terna, o sea, es un tema únicamente de de comedimiento más no de de una relación que tengan las dos instituciones. Yo no hablaría tanto de comedimiento sino realmente del cumplimiento de una obligación constitucional, es decir, no estaba a merced del Consejo de Participación Ciudadana el hecho de decidir si nombra o no nombra al presidente del Consejo de la Judicatura, esa es una obligación constitucional, recibo la terna, y yo tengo que elegir a quien. Independientemente de lo que ocurra con la Corte Constitucional en paralelo. Efectivamente, con total separación. Por eso me refiero. En cuerda separada se 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 vaya a analizar en la Corte Constitucional, precisamente por lo que usted señala, primero, porque son temas absolutamente diferentes, y porque además la lógica de los tiempos en la Corte Constitucional es totalmente diferente a a a a la lógica de los procesos de designación, un proceso de designación de un miembro de consejo de la judicatura no debería exceder el plazo de de uno o dos meses, mientras que una acción extraordinaria de protección demora tres, cuatro, cinco, seis, siete años, entonces, las cosas son separadas, los procesos son diferentes, y naturalmente el Consejo de Participación Ciudadana hace rato que debía realizar la. Por eso me refería a un extraño comedimiento de esperar la resolución de la Corte y lo que ocurre con Álvaro Román. Ah, pero ese ese comedimiento que en realidad es 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 un es una, entre comillas, voluntad de querer cumplir con un famoso dictamen el del blindaje de 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 dos mil diecinueve de la Corte Constitucional, porque claro, ¿Cuál es el gran argumento acá del presidente del Consejo de Participación Ciudadana? Que la Corte blindó las designaciones del Consejo Transitorio y que por lo tanto el Consejo actual no podría revisar esas designaciones. El tema es que acá primero se decide en qué momento y qué decisiones judiciales se cumplen, cuáles no, y el Consejo de Participación Ciudadana ha entrado en esa lógica. Y lo otro es que no se estaría incumpliendo el dictamen de la Corte Constitucional, porque nadie le dice a Ulloa y compañía que revisen los nombramientos hechos por el Consejo Transitorio. Lo que ocurre es que acá se produjo una ausencia tempora, una ausencia definitiva, tras la renuncia de Maldonado, y deben operar los mecanismos de subrogación. Si Román hubiese sido delegado de la Corte Nacional, no habría. No habría ningún problema. Claro. Y él debía haber asumido. Pero como él integra la terna de la fiscalía y la constitución establece al menos desde la enmienda dos mil once una nueva forma de integración del Consejo de la Judicatura, me parece que no hay para dónde para dónde perderse, ¿No? Entonces, por eso insisto, yo no quisiera meter aquí a la Corte Constitucional en este baile porque realmente no tiene mayor cosa que ver. Pero sí el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de la Judicatura, que creo que como hermanos y a meses, están jugando al cálculo político del ver qué pasa, y mientras tanto, pues, generan esta crisis profunda en la función judicial. Lo que confirma, sin duda, que existe una crisis en la función judicial. Doctor Quintana, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, un placer, buenos días. Gracias, ha sido el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, hablando sobre la acción de protección presentada por el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, suspendido en funciones por noventa días, ha confirmado que según su criterio existe, en efecto, una metida mano a la justicia, y que la crisis es evidente en este sector. Diecinueve horas, once minutos, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.